Este es el aguante, consideralo, este es el aguante, que lo digo yo. ¡Vamos! ¡Guantia, guantia, guantia, guantia! Estamos muy contentas. Una emoción inmensa. Sí, porque no somos de acá de Rosario. ¿De dónde son? De Pergamino. Bueno, ¿y cómo hicieron para obtener la entrada? Pues agotó muy rápido. Es una hazaña mía, hoy es mi cumpleaños, así que fue un regalo de mi papá y de Charly. Lo más grande de Rock Nacional. Sí, totalmente. Y ella hizo fila desde la mañana. Desde las nueve hasta las cuatro de la tarde. Desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Infancia, adolescencia, juventud. Me acompañó desde muy chiquita. Así que acá estoy para hacerle el aguante. Éste es el aguante, considera loco, éste es el aguante, que lo digo yo. ¡Vámonos! No sos fanática de Charly, me dijeron, ¿es verdad? Sí. ¿Sí? ¿Quién te hizo fanática? ¿Quién te hace escuchar? Mamá. ¿Y hay una canción que sea preferida? ¿Cuál es tu preferida? Lluvia. ¿Lluvia? ¿Te animás a cantarme un poquitito? Corriendo, enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz. Corriendo, enmascarando el fin. Corriendo, enmascarando el fin. Corriendo, enmascarando el fin. Corriendo, enmascarando el fin.